La liturgia de las horas es propia de todo el pueblo y precisamente por ser oración de todos los bautizados expresa la voz de la amada esposa de cristo y los deseos y votos de todo el pueblo cristiano en hora con el corazón radio en comunión con cristo los invitamos a participar de la liturgia de las horas 5 de diciembre de 2018 miércoles de la primera semana de adviento salterio primero oficio de lectura señor abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza al rey que viene al señor que se acerca venid adorémosle antífona del salmo 94 venid aclamemos al señor demos víctores a la roca que nos salva entremos a su presencia dándole gracias aclamándolo con cantos al rey que viene al señor que se acerca venid adorémosle porque el señor es un dios grande soberano de todos los dioses tiene en su mano las cimas de la tierra son suyas las cumbres de los montes suyo es el mar porque él lo hizo la tierra firme que modelaron sus manos al rey que viene al señor que se acerca venid adorémosle venid postrémonos por tierra bendiciendo al señor creador nuestro porque él es nuestro dios y nosotros su pueblo el rebaño que él guía al rey que viene al señor que se acerca venid adorémosle ojalá escuchéis hoy su voz no endurezcáis el corazón como en merivá como el día de masá en el desierto cuando vuestros padres me pusieron a prueba y dudaron de mí aunque habían visto mis obras al rey que viene al señor que se acerca venid adorémosle durante 40 años aquella generación me repugnó y dije es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso al rey que viene al señor que se acerca venid adorémosle gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén al rey que viene al señor que se acerca venid adorémosle himno de luz nueva se viste la tierra porque el sol que del cielo ha venido en la entraña feliz de la virgen de su carne se ha revestido el amor hizo nuevas las cosas el espíritu ha descendido y la sombra del que todo puede en la virgen su luz ha encendido ya la tierra reclama su fruto y de boda se anuncia alegría el señor que en los cielos habita se hizo carne en la virgen maría gloria a dios el señor poderoso a su hijo y espíritu santo que amoroso nos ha bendecido y a su reino nos ha destinado amén yo te amo señor tú eres mi fortaleza antífona del salmo 17 primera estrofa yo te amo señor tú eres mi fortaleza señor mi roca mi alcázar mi libertador dios mío mi escudo y peña en que me amparo mi fuerza salvadora mi baluarte invoco al señor de mi alabanza y quedo libre de mis enemigos me cercaban olas mortales torrentes destructores me aterraban me envolvían las redes del abismo me alcanzaban los lazos de la muerte en el peligro invoque al señor grité a mi dios desde su templo él escuchó mi voz y mi grito llegó a sus oídos gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén yo te amo señor tú eres mi fortaleza el señor me libró porque me amaba antífona del salmo 17 segunda estrofa entonces tembló y retembló la tierra vacilaron los cimientos de los montes sacudidos por su cólera de su rostro se alzaba una humareda de su boca un fuego voraz y lanzaba carbones ardiendo inclinó el cielo y bajó con nubarrones debajo de sus pies volaba sobre un querubín cerniéndose sobre las alas del viento envuelto en un manto de oscuridad como un toldo lo rodeaban oscuro aguacero y nubes espesas al fulgor de su presencia las nubes se deshicieron en granizo y centellas y el señor tronaba desde el cielo el altísimo hacía oír su voz disparando sus aetas los dispersaba y sus continuos relámpagos los enloquecían el fondo del mar apareció y se vieron los cimientos del orbe cuando tú señor lanzaste el fragor de tu voz al soplo de tu ira desde el cielo alargó la mano y me sostuvo me sacó de las aguas caudalosas me libró de un enemigo poderoso de adversarios más fuertes que yo me acosaban el día funesto pero el señor fue mi apoyo me sacó a un lugar espacioso me libró porque me amaba gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén el señor me libró porque me amaba señor tú eres mi lámpara tú alumbras mis tinieblas antífona del salmo 17 tercer estrofa el señor retribuyó mi justicia retribuyó la pureza de mis manos porque seguí los caminos del señor y no me rebelé contra mi dios porque tuve presentes sus mandamientos y no me aparte de sus preceptos le fui enteramente fiel guardándome de toda culpa el señor retribuyó mi justicia la pureza de mis manos en su presencia con el fiel tú eres fiel con el íntegro tú eres íntegro con el sincero tú eres sincero con el astuto tú eres sagaz tú salvas al pueblo afligido y humillas los ojos soberbios señor tú eres mi lámpara dios mío tú alumbras mis tinieblas fiado en ti me meto en la refriega fiado en mi dios asalto la muralla gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén señor tú eres mi lámpara tú alumbras mis tinieblas señor dios nuestro restáuranos haz brillar tu rostro sobre nosotros y sálvanos primera lectura del libro del profeta isaías capítulo 9 el príncipe de la paz en otro tiempo el señor humilló el país de sabulón y el país de neftalí ahora ensalzará el camino del mar al otro lado del jordán la galilea de los gentiles el pueblo que caminaba en tinieblas vio una grande luz sobre los que habitaban en tierra de sombras brilló un intenso resplandor acrecentaste su gozo hiciste inmensa su alegría se han regocijado al verte como se alegran en la ciega como se gozan los que reparten el botín porque la vara del opresor el yugo de su carga el bastón de su hombro los quebrantaste como el día de madián porque la bota que pisa con estrépito y la túnica empapada de sangre serán combustible pasto del fuego un niño nos ha nacido un hijo se nos ha dado lleva sobre sus hombros el señorío y será llamado consejero admirable dios poderoso padre sempiterno y príncipe de la paz para dilatar el principado con una paz sin límites sobre el trono de david y sobre su reino para sostenerlo y consolidarlo con la justicia y el derecho desde ahora y por siempre el celo del señor lo realizará responsorio el señor dios le dará el trono de david su padre y reinará en la casa de jacob para siempre será llamado dios poderoso padre sempiterno y príncipe de la paz y reinará en la casa de jacob para siempre segunda lectura de los sermones de san bernardo abad vendrá a nosotros el verbo de dios conocemos tres venidas del señor además de la primera y de la última hay una venida intermedia intermedia aquellas son visibles pero esta no en la primera el señor se manifestó en la tierra y vivió entre los hombres cuando como él mismo dice lo vieron y lo odiaron en la última contemplarán todos la salvación que dios nos envía y mirarán a quien traspasaron la venida intermedia es oculta sólo la ven los elegidos en sí mismos y gracias a ella reciben la salvación en la primera el señor vino revestido de la debilidad de la carne en esta venida intermedia viene espiritualmente manifestando la fuerza de su gracia en la última vendrá en el esplendor de su gloria esta venida intermedia es como un camino que conduce de la primera a la última en la primera cristo fue nuestra redención en la última se manifestará como nuestra vida en esta venida intermedia es nuestro descanso y nuestro consuelo pero para que no pienses que estas cosas que decimos sobre la venida intermedia son invención nuestra oye al mismo señor el que me ama guardará mi palabra mi padre lo amará y vendremos a fijar en él nuestra morada he leído también en otra parte el que teme al señor obrará bien pero veo que se dice aún algo más acerca del que ama a dios y guarda su palabra donde debe guardarla no hay duda que en el corazón como dice el profeta en mi corazón escondo tus consignas así no pecaré contra ti conserva tú también la palabra de dios porque son dichosos los que la conservan que ella entre hasta lo más íntimo de tu alma que penetre tus afectos y hasta tus mismas costumbres come lo bueno y tu alma se deleitará como si comiera un alimento sabroso no te olvides de comer tu pan no sea que se seque tu corazón antes bien sacia tu alma con este manjar delicioso si guardas así la palabra de dios es indudable que dios te guardará a ti vendrá a ti el hijo con el padre vendrá el gran profeta que renovará a jerusalén y él hará nuevas todas las cosas gracias a esta venida nosotros que somos imagen del hombre terreno seremos también imagen del hombre celestial y así como el primer adán irrumpió en todo el hombre y lo llenó y envolvió por completo así ahora lo poseerá totalmente cristo que lo ha creado y redimido y que también un día lo glorificará responsorio el señor llegará con gran poder rodeado de esplendor para visitar en paz a su pueblo y darle la vida eterna mirad el señor dios llega con poder para visitar en paz a su pueblo y darle la vida eterna oremos señor dios nuestro prepara a tu mismo nuestros corazones para que cuando venga tu hijo jesucristo nos encuentre dignos del festín de la vida eterna y merezcamos ser invitados por él mismo a la mesa de su reino celestial por nuestro señor jesucristo tu hijo que vive y reina contigo en la unidad del espíritu santo y es dios por los siglos de los siglos amén bendigamos al señor demos gracias a dios queridos oyentes de ahora con el corazón radio les doy la bendición en el nombre del padre del hijo del espíritu santo y que el señor todopoderoso que ha resucitado nos fortalezca en este nuevo día en todas sus labores ya la vemos le glorifiquemos con nuestras buenas acciones amén aleluya aleluya el señor resucitó les habla el padre bonerje ruiz de managua nicaragua